En el día de hoy estamos con un tutorial de cómo descargar add-ons y texturas para Minecraft Bedrock usando la aplicación de mcpdl Que es la aplicación de mcpdl.com O sea que todos los add-ons y texturas de la página estarán en la aplicación Aquí solo mostraré uno de los dos métodos que hay para descargar add-ons y texturas El segundo método estará en la descripción del video Este tutorial debe de funcionar para Android y para iPhone Y antes de seguir deben de saber que un add-on se divide en dos archivos Paquetes de comportamiento y paquetes de recursos Por lo que debes de instalar dos archivos para que les funcione el add-on También en otras ocasiones hay algunos add-ons que solo tienen un archivo Que tienen la extensión .mspack o .msadd-on Estos archivos ya tienen el paquete de comportamiento y paquete de recursos Así que no tendrás tantos problemas También a veces suelen poner los archivos en .zip Por lo que te recomiendo ver el video que estará en la descripción Ya que así te evitarás muchos pasos Ahora lo que tienen que hacer es ir a la tienda de aplicaciones Y buscar la aplicación que se llama mcpdl for minicraft Una vez que ya se haya instalado Abren la aplicación y nos aparecerá una imagen de bienvenida y algunas imágenes de add-ons o mapas destacados En la parte de abajo ya tienen para elegir lo que ustedes quieran buscar Ya sea add-ons, mapas, servidores, paquetes de skins, paquetes de texturas y semillas En este caso lo buscaré directamente por su nombre Solo presionan en la lupa y lo buscan En este video solo les mostraré instalar un add-on Ya que esto es lo mismo para instalar una textura, un mapa o un pack de skins Una vez dentro de la página del add-on Vemos la versión del add-on Para saber si es compatible con nuestra versión de minicraft Luego le damos al botón verde que dice download Esperamos a que cargue Y si el add-on tiene muchas versiones Deben de buscar la más reciente Que en este caso es la 5.7 Como ya mencioné anteriormente Los add-ons se dividen en dos archivos Behavior Packs y el de Resorts Packs En este caso el add-on que vamos a descargar tiene muchas versiones Por lo que deben de fijarse en la versión del add-on Y las siglas BP y RP Como nosotros vamos a instalar la última versión Nos fijamos en la versión del add-on Que en este caso es la 5.7 También nos fijamos cuáles son los archivos BP y RP Que en este caso estarán en orden Presionamos en uno de ellos Y aquí nos saldrá este recuadro Diciendo que debemos de ver un anuncio Para descargar tres add-ons de la página Le damos en sí Y saltamos los anuncios que salgan En caso de que le salga este recuadro Le dan en permitir Ya que este es un permiso Para que la aplicación pueda guardar el add-on En tu dispositivo Una vez de que se haya saltado los anuncios Se comenzará a descargar el add-on Y ya solo te queda descargar el segundo archivo Después de las descargas Solo le dan en el icono verde Y se abrirá este recuadro Pidiendo con qué aplicación desean abrir el archivo Solo eligen el minicraft Y se comenzará a instalar el add-on Ya solo deben de hacer lo mismo Con el otro archivo En caso de que no salga el minicraft O no pase nada al presionar el botón verde Les recomiendo que instalen el add-on De manera manual Y ese video estará en la descripción En caso de que se les haya perdido el add-on Solo se van a esta parte Y saldrá todos los add-ons O texturas que han descargado Ya solo te queda activar el add-on Activar las opciones de experimentos Y disfrutar del add-on Si no sabes cómo instalar add-ons En la parte de arriba Les estará saliendo una tarjeta de un video De cómo instalar add-on Y estos son los saludos para el video de hoy Un saludo para todos ellos Y muchas gracias por comentar Y sin nada más que decirles Espero que te haya gustado Deja en los comentarios Que tal te pareció el video Dale like Suscríbete Y chao Hasta la próxima Bye 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 Bye